Así es Enrique, muchas gracias, tenemos más información. Y a quién no le gusta Batman, recuerden este personaje maravilloso. Desde que Ben Affleck anunció que ya se retiraba como ser Batman, los fans han intentado averiguar quién será el próximo Bruce Wayne. Y aunque no hay nada confirmado, fíjense que se filtró una lista de cinco actores en la red que podrían ser candidatos finales para Warner y podrían quedarse con este papel. Miren, se trata de Jack Raynor, Alexander Ludwig, Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson y Nicholas Holtz. Bueno, a mí la verdad se me hace que no, como que a ninguno de esos le queda el papel. A ver qué pasa. Los cinco actores tienen más o menos la misma altura y peso y además encajan en el mismo rango de edad. Por supuesto, nada de esto será oficial hasta que Warner emita un comunicado. Miren, ese está guapetón. Ese no, está desabrido. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.